Hay una profundidad del orden de 100 kilómetros bajo el continente que si lo proyectamos en superficie no está cercano a Colina, o sea, unos pocos kilómetros cerca de Colina. O sea, hay un sismo que está alrededor de 100 kilómetros de Santiago. Y eso, 5.4, más o menos implica una percepción de una intensidad del orden de 5 en Santiago. Esto lo hace tan fuerte también, profe. Sí, ocurre bajo nosotros. O sea, si recuerdan, si es que se despertaron como ocurrió, primero es una percepción de como si nos empujaran. Y 11, 12 segundos después, una sacudida. Y esas son las ondas que se producen en el sismo, en cualquier sismo. Una onda compresional, que es la que llega primero, y una onda de corte, que es la que llega después, que es la que no sacude. Estamos hablando de distintos movimientos. Distintos movimientos verticales. Todos los sismos tienen todos los movimientos. ¿Deberíamos acostumbrarnos a que venga una silla de temblores? No, no, no. Este sismo, por la profundidad que tiene, se caracteriza por no tener mucha réplica, y es lo que ustedes han visto. Prácticamente es el único sismo que tenemos reportado en esta profundidad desde anoche, y no hay réplicas asociadas como corresponde a un sismo de esta característica, de esta magnitud. Hubo otra después, en la madrugada, ¿no? Que no fue acá en este sector, sino que fue en... Exacto, no tiene relación con este, esa es la sismicidad que ocurre normalmente en Chile. Si ustedes ven nuestra página web, van a ver que son del orden de 10 a 20 sismos por día, que tenemos registrados y localizados por el Centro Sismológico Nacional de Lunes y Ciudad de Chile, en el territorio nacional. Esa es la actividad normal que ocurre en Chile. O sea, esto es de lo más normal que ellos ya están acostumbrados. Hablando un poco con respecto a la sensación, porque uno recogía testimonios, por ejemplo, en las redes sociales, que pensaban que había sido mucho mayor la intensidad del sismo, más allá de estos 5,4, 5,6... Los números son los números, o sea, una cosa es la que uno puede pensar y otra cosa son los números que indican una magnitud 5,4 y una intensidad del orden de 5 en Santiago. Son las primeras cruzadas, porque finalmente uno de los que están en edificios lo siente más fuerte, los que están en casa... Si estamos en un piso más alto, se va a mover más que si estamos en el subterráneo. Y eso significa en la misma localidad, pero a diferente altura, diferente construcción. Depende del tipo de construcción, del tipo de suelo, pero en promedio son los grandes números los que indican la intensidad en Santiago y la magnitud es una zona. Mario, la zona, esta zona donde se ubicó este sismo, ¿está hablando de una zona que se pensaba que iba a ser ahí? No, sí, si van a hablar de toda la sismicidad que ocurrió en la zona en el pasado, que la pueden ver en nuestra página web, como se lo he mencionado antes a todos ustedes, es una zona donde normalmente ocurren sismos de este estilo. O sea, van a ver que se repite que cerca de Farellón y a 100 kilómetros de profundidad ocurre un sismo con diferentes magnitudes, o cerca de Colina o bajo Santiago en general, a 100 kilómetros de profundidad es normal que ocurra este tipo de actividad sísmica al interior de la placa de Nazca. Y eso es lo que hemos tenido esta madrugada y fue un poco más grande que lo anterior, sin generar ningún tipo de daño. ¿Pero que los meses anteriores han habido ahí en ese sector? ¿O dentro del mes? Se lo recomiendo, csn.chile.cl o van a sismología.cl, sismos por día y pueden buscar todos los sismos que han ocurrido en esa zona y son varias decenas y no es la primera vez que estamos hablando de sismos que están bajo la cordilla. Mario, seguramente usted ha escuchado la opinología que hay con respecto a este tema de que se dice que en esta zona... No, no la escucho, porque claramente no la escucho. ¿Se lo transmitimos nosotros a veces que se habla de que hay una especie de vacío sísmico en esta zona, de que se está preparando los... No, no en esta zona, esta zona en profundidad son sismos totalmente diferentes que los que ocurren en el contacto entre las placas y ahí sí, a lo largo de todo Chile, la probabilidad de que ocurra algo siempre salta por vivir en Chile, simplemente. ¿Hay algún aspecto del país en el que hay que estar más alerta? Viviendo en Chile, tal como mencionaba, en todo el país tenemos que estar alerta no solo en los sismos entre las placas, los subluchones clásicos, sino en sismos profundos como estos o sismos superficiales. Tenemos todo tipo de sismos en Chile, pero si le tuvieramos que poner colores, sigue estando al norte de Chile, o sea, al norte de la zona de ruptura del terremoto de Pizagua del 2004, no, 2014, perdón, ya me estoy confundiendo. Y al sur de esta zona de ruptura, la zona de Copiapó, que desde 1922 no tiene un terremoto importante, la zona de Chile Central, que en 1985 fue el último moderado, pero el último mayor fue en 1730, ese fue un mega terremoto como los de 1960. Si íbamos al sur, bueno, Valdivia, estuvimos en 1960, las probabilidades de un terremoto muy grande no son altas, sin embargo, tener una magnitud del orden de 8 es lo más normal que podemos tener en cualquier lugar de Chile. Viña del Mar está en la misma zona que hablaba de 1730. Si sumamos todo lo que he dicho, es todo Chile. O sea, viviendo en Chile tenemos que estar siempre preparados para un evento tipo terremoto en cualquier momento. No los podemos predecir cuándo van a ocurrir, sin embargo, sí podemos estimar cuáles son las características que podrían tener los futuros terremotos y es lo que hemos estado informándole a ustedes permanentemente. Profesor, en vista, por ejemplo, acá el colega que estaba con nosotros, que se asustó, agarró a su guagua, ¿por qué es más la preocupación de uno? ¿Hay que preocuparse o no hay que preocuparse por este fuerte sismo? Por supuesto, yo insistiría en eso y les pido a todos ustedes que nos colaboren en difundir la información de qué hacer antes, durante y después de un sismo. Durante el sismo, ojalá que no tengamos pánico. Temor vamos a tener siempre a cualquier evento que ocurra que sea desconocido, pero con el temor uno puede actuar. Con el pánico no hay racionalidad. En el caso particular, Mario, usted nos comentaba que los temblores usted siempre hacía el cálculo inmediato, ¿lo hizo esta vez o no? Entre 11 y 12 segundos, entre la P y la S es lo que me da del orden de 100 kilómetros de fundición. O sea, 100 kilómetros de distancia de dónde estaba. Podría haber sido en la costa o bajo Santiago y eso... Se puede decidir qué lugares por cómo se percibió el movimiento. Sin embargo, eso es lo que yo hago. Lo importante es lo que ustedes pueden hacer. O sea, qué reaccionar de forma adecuada. Que se den los tips racional. Tener planes de qué hacer cuando ocurra una situación de este estilo. Planes familiares. Dónde se juntan, qué van a hacer. Los accidentes más graves son que la mamá sale corriendo a buscar al hijo al colegio porque no sabe qué va a pasar. Si tuvieran un plan anterior de qué hacer, un plan de contingencia, se minimizan los riesgos. O sea, es por poner un ejemplo nada más. ¿Y este ruido subterráneo que nos despertó mucho antes del terreno de sonido? La primera onda es una onda compresional que es análoga al sonido. El sonido es también una onda compresional en la frecuencia audible. En la mayoría de los casos, las frecuencias de los sismos están fuera del rango audible, pero pueden tener una componente en ese rango y eso es lo que percibimos. Además de la vibración de todos los objetos que es producto del terremoto. Importante esa información, finalmente, lo que yo le comentaba. Yo soy una persona que vive con mi mujer en el sexto piso, entonces de repente ahí las opiniones se cruzan porque algunos sienten que es más fuerte, otros más suave. Y eso también va generando una preocupación, un alarmismo. Yo diría que usen el sentido común. O sea, primero saber cuáles son las zonas seguras en los lugares donde ustedes viven. Dónde ubicarse en caso de terremoto. No bajar por ningún motivo corriendo las escalas. O sea, si bajan... Si la estructura es segura, yo me quedaría en la casa.